Ser docente en la actualidad, sobre todo en las instituciones educativas públicas, tal vez no sea garantía para muchos. Y entiendo tal sentimiento cuando vemos un sistema que más que apoyar esta labor, lo que hace es castigar al maestro como si éste fuera el único culpable de todos los males que ocurren en el contexto educativo. Vemos que dentro de este mundo de impartir el conocimiento no existen garantías. Además, cada vez que sale un decreto, ley o norma, siempre es para perjudicar al docente y llevarlo a la explotación máxima sin importar el poco sueldo que se les paga. Esto si lo comparamos con otros cargos públicos que devengan mayor ingreso. Y a pesar de esta situación, se exige que la calidad educativa del país sea igual o mejor a la que se imparta en Finlandia, China, Suecia, Singapur, Noruega o Suiza, donde sí se aplican y se llevan a la práctica modelos de enseñanza enfocados en perspectivas contextuales, culturales, políticas y de inversión pública, logrando una eficiencia en estos procesos que ha tenido como eje principal la labor docente, al punto que, desde lo social, se reconoce al maestro como un factor fundamental en el desarrollo del país. En Latinoamérica ocurre un caso contrario, porque si bien los gobiernos optan por copiar estos paradigmas educativos y aplicarlos en el enfoque de enseñanza de su país, se dedican a elegir y reformar los modelos acordes a un beneficio político y no a una realidad social. Es preciso señalar que al momento de ajustar los cambios a una región distinta, se presentan situaciones jurídicas que impiden llevar un proceso sobre, abro comillas, el nuevo enfoque pedagógico, cierro comillas. Pero esta situación no es excusa para llevar a cabo las reformas necesarias y empezar a ver un cambio real. Además del mal pago y las malas políticas educativas, otro tema de discusión se relaciona con la infraestructura o planta física, que en su mayoría no cuenta con los salones suficientes, condiciones que lleva a tener hasta 45 estudiantes por cada espacio. Las instalaciones se encuentran en tal deterioro que en tiempos de lluvia el lugar se inunda provocando desescolarización y la ausencia de un laboratorio de química, lingüística, un polideportivo, aula múltiple, sala de informática y biblioteca hacen imposible impartir una enseñanza adecuada a los estudiantes, porque al no llevar a la práctica lo aprendido, que se requiere en algunas asignaturas, queda incompleto el proceso. A lo anterior, se suma el difícil acceso a algunas instituciones, sobre todo rurales, donde no existe inversión en construcción de vías, necesarias para facilitar el acceso a muchos estudiantes que habitan en veredas muy lejos de la ciudad. Para terminar, mientras no se tenga como prioridad la educación en cualquier sistema de gobierno, será difícil, sobre todo para las nuevas generaciones, alcanzar una profesión, sostener un proyecto empresarial o tener una visión sociocrítica de la realidad. Factores sociales que se requieren para el desarrollo y el progreso de cualquier país. es un proyecto que se requieren para el desarrollo y el progreso de la realidad.